Música Que pasa chavales estamos aquí de vuelta en el canal Y bueno como habréis visto al principio Ese Warwick se ha hecho pues una baja Ha hecho insta kill Está grabado todo esto desde Bueno desde el modo espectador ya que un colega estaba Echando una ranked y me dijo que había pasado Algo muy raro, hace un par de días ya lo habíamos Visto que había algunos tipos de hacks en el LoL, de estos de que de un toque Matabas, te salta como la ojo del rey arruinado No se, esto es raro Y entonces lo que os estoy trayendo De fondo, ya que Las voces en directo que grabé pues Eran Doratogula, que es esto, no se que Es para que lo vierais No se, si lo buscáis en internet En Youtube seguro que os supongo Que saldrá como conseguir este hack Lo había visto yo anteriormente A un Jig que, pero es que solo van con Botas de movilidad, una espada y ya está Y por ejemplo en este caso Un objeto de AP Que lleva el Warwick Pero eso, a lo mejor, no se Yo creo que a lo mejor la botas y eso lo necesitas Para el hack, pero un programa seguro Externo Y pues como estaréis viendo Yo me quedé flipado al ver esto Es que insta kill te hace Y lo malo es que Si lo ves tú en tu partida y en tu equipo Como es el caso de mi colega Que este personaje iba en su equipo Pues la verdad es que tuvo suerte Porque se trataba, no se trataba de una partida normal Que si no, se trataba de una ranked Entonces imagínate meterte en ranked Y que te pase esto, ¿no? Que venga un pavo con hacks Y que te empiece a hacer insta kill Que empiece a matar a todo el equipo Que se haga triples y todo esto Como estáis viendo en el vídeo ahora Bueno, si no lo habéis visto aún Lo vais a ver Se hace una triple también Bajo torreta Y al final Me dijo mi compañero Que todo el mundo de la partida Decía que lo estaban grabando Que lo iba a denunciar No sé qué Y entonces al final creo que paró Pero es para que veáis que No sé, con esto de la pretemporada Están saliendo un montón de hacks Un montón de bugs Un montón de mierdas Las cuales perjudican a la gente Que juegan principalmente Ya que como bien he dicho Si estás jugando en modo normal Pues mira Una partida que pierdes, ¿sabes? Pero si estás jugando en ranked Yo qué sé, estás en promo Por ejemplo O cualquier tipo de estas cosas Yo qué sé O te queda poco O estás a punto de bajar Porque tienes cero puntos Y has perdido una O has perdido dos Y si pierdes Y después te bajas de división La verdad es que es una púa Perder por gente así Y nada chavales Pues os dejo con El resto del vídeo Son, nada Como he dicho Son vídeos muy cortitos La verdad Es decir que próximamente Tendréis muchas partidas De LoL Con música de fondo Ya que comentarla Me da bastante pereza Ya que son 30 minutos o así Así que lo que haré Será ponerle musiquita de fondo Y para que la veáis vosotros Son partidas bastante buenas La verdad que me estoy sacando Últimamente La voy grabando y tal Y nada chavales Como siempre Un like y favoritos Yo ya muchísimo Sobre todo en este tipo de vídeos Para que la comunidad vea De qué tipo de cosas Hay en el juego Ya que la verdad Me parece desagradable Y no sé No me parece bien Lo que está pasando Últimamente Ya que cualquiera de nosotros No puede salir una persona Así en un juego Y nada Lo que he dicho Un saludo Y hasta la próxima Chavales Adiós Chavales Chavales Gracias por ver el video.